Se va terminando este 2018 y es tiempo de realizar los ya tradicionales recuentos con los mejores gadgets que de alguna u otra forma han provocado un gran cambio en la industria tecnológica. De tabletas a drones, estos son los que más nos llamaron la atención este año. Apple hizo un cambio radical a su iPad Pro y presentó su nuevo tamaño de 11 pulgadas. Desaparecieron el botón de inicio y adelgazaron los bordes para tener más pantalla. Ahora cuenta con sensores de identificación de rostro, puerto USB-C para poder conectar más periféricos y capacidad de almacenamiento de hasta un terabyte. Su nuevo procesador A12X Bionic la hace más rápida que el 92% de las laptops en el mercado. Además es compatible con el nuevo Apple Pencil, que se adhiere y se carga magnéticamente a los lados. Con un potente procesador de 7 nanómetros, el Huawei Mate 20 Pro es el primer smartphone del mercado en poder cargar a otro teléfono de forma inalámbrica. Además cuenta con carga súper rápida para que en tan solo 30 minutos obtenga 70% de su enorme batería de 4200 miliamperios. Además, sus tres cámaras incorporadas le proporcionan una versatilidad sin precedentes, pudiendo elegir entre lentes con gran angular o telefoto y con un avanzado sensor que le permite tomar las mejores fotos nocturnas de cualquier smartphone. Un dispositivo notable. Otro smartphone destacado es el Samsung Galaxy Note 9, de diseño serio y elegante, con una enorme pantalla de 6,2 pulgadas, la más grande entre los dispositivos de la firma coreana. Se han añadido nuevas funciones a su característico lápiz digital S-Pen, como poder tomar fotos de manera remota o poder pasar diapositivas. También han perfeccionado el funcionamiento de sus dos cámaras con el uso de inteligencia artificial. Y gracias a su batería de 4000 mega amperios, es un dispositivo que te dura todo el día. La mejor edición de un Note hasta ahora. Entre los relojes inteligentes, resaltó el Apple Watch Series 4, que aumentó su tamaño a 44 milímetros para que las apps muestren más información en la pantalla. Pero lo mejor es que ya no solo es un wearable deportivo, también es una pulsera de salud, con un sensor que permite hacer electrocardiogramas. La versión más madura y atractiva de toda la gama. Para el cuidado del cabello está el revolucionario moldeador Dyson Airwrap, capaz de proporcionar diversos tipos de peinado, suprimiendo el uso de calor extremo en sus planchas y cepillos eléctricos, apostando por un sistema de flujo de aire que evita daño al cabello. Su motor digital Dyson V9 ha reducido el peso y tamaño de este dispositivo, ofreciendo control inteligente de calor, ya sea para el pelo seco o húmedo. Para mantenerte en forma, la Tangram Smart Rope es una cuerda para ejercicios de cardio con 23 luces LED que conectadas a unos sensores magnéticos, hacen que los datos obtenidos en cada sesión de entrenamiento se proyecten en el aire. Además, si vinculas la cuerda con la App Smart Gym, contabiliza todos los saltos que des, la duración del ejercicio y las calorías que quemas. Una cuerda para realizar deporte con tecnología. En cuanto a los drones, el DJI Mavic Air es uno de los mejores en la actualidad, gracias a sus reducidas dimensiones, siendo muy cómodo su transporte. El estabilizador de la cámara está ahora más protegido y puede filmar video en resolución 4K hasta 21 minutos por vuelo. Se han mejorado también sus múltiples sensores y las antenas plegables para la transmisión Wi-Fi. Y lo mejor, sus diversos modos de vuelo logran planos atractivos con un menor esfuerzo. Cerramos este recuento con el Xbox Adaptive Controller, un mando muy ingenioso diseñado por Microsoft para que los jugadores minusválidos puedan disfrutar de su pasatiempo a favoritos sin complicaciones, y de acuerdo a sus necesidades. Esto gracias a que integra muchos tipos de palancas, botones y sticks configurables. Lo más interesante son sus 19 puertos, uno para cada botón de un mando corriente, para conectar más dispositivos. Inclusivo y muy, pero muy práctico.